...futbolística durante el fin de semana. Gusto de saludarte, Boris. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, sí, tuvimos un gran fin de semana de fútbol, sobre todo con la segunda división y el fútbol femenino, especialmente en la Liguilla del Ascenso, porque hubo un partido realmente espectacular que se jugó en el estadio municipal de Recoleta, el estadio Leonel Sánchez, donde el cuadro local enfrentó a Vallenar. Dos equipos que necesitaban los puntos, que necesitaban ganar para poder seguir en esta lucha, por alcanzar el ascenso. Y hubo otro partido también que se disputó el día domingo en la Puerta Norte de nuestro país, en Arica, en el Carlos Bidmore, porque el conjunto local recibía a Colchagua, duelo de punteros. Vamos a comenzar a revisar lo que sucedió en la segunda división del fútbol chileno. Y aquí estamos con el partido entre Recoleta y Vallenar, arbitraje de Nicolás Zamorano. Esta es una de las primeras incidencias del partido, minuto 8. Golazo de Ángel Rojas, el error de Fidel Córdoba, tras un pase muy largo, no calcula bien en el tiempo y distancia, y anotó Ángel Rojas. Y algunos minutos después, 8 prácticamente, Cuellar Diego para el 2 a 0. El error de Fraquia, la pelota que da en el pie de Córdoba, y se ponía 2 a 0 el equipo de Recoleta. Vamos al segundo tiempo, 10 minutos. Y Diego Díaz aprovechó esa gran jugada colectiva para colocar el 3 a 0. Cae el descuento. Gran remate de Roberto Barca. Le clavó la pelota en el ángulo al portero de Recoleta. Aquí, la doble amarilla para Moya, minuto 72 de partido, y Recoleta se queda con 10 hombres. Pelota al área, clarísimo el penal. La falta de Nicolás Higueras sobre Matías Zamora. Clara la falta. Y Ariel Salinas, colocando el balón, con borde interno, provoca el 3 a 2. Acá, una jugada que comenzaba con una falta sobre Ángel Rojas. Luego hay falta de Diego Díaz. El árbitro, le muestra la tarjeta amarilla como corresponde. Habían reclamos, pasaba de todo. Y luego, en el minuto 89, tarjeta amarilla para Luis Díaz. Y Rojas de inmediato. Aquí se equivoca el árbitro absolutamente. Porque Luis Díaz no tenía tarjeta. El que tenía la tarjeta era su hermano Mellizo. Diego Zamorano le mostró amarilla. Pensó que era la segunda, le muestra la roja de inmediato. Y expulsa al jugador de Recoleta que no tenía cartulina amarilla. Reiteramos, era su hermano el que tenía la tarjeta. Increíble lo de Zamorano. Con 9 terminó el equipo de Recoleta en la cancha. No lo pudo empatar. Va a llenar, ahí está el reclamo. No tenía tarjeta amarilla, le dice Luis. Triunfo de Recoleta que sigue con vida en esta liguilla del ascenso. Vamos a las reacciones pospartido. En la última fecha veníamos de muchas derrotas consecutivas y ganar hoy día no era la forma en la que buscamos. Claramente Recoleta se caracteriza por jugar bien. Hoy día fue la excepción. Aprochamos los errores y después entró en una traba el partido que nos explica de dónde puede ser. Un partido súper complicado, súper trabajado. Bueno, en verdad lo que es esta división. Me costó un poquito acostumbrarme al ritmo. La gente joven tiene muchos ímpetos, corre mucho, se pega. Pero bien, el equipo aguantó el chaparrón. El primer tiempo lo dio un poquito más controlado. Nos salieron los goles, que era lo que nos estaba costando también. Pero al segundo tiempo ya se nos complicó, más encima con las expulsiones. Y ya empezó otro partido más de defender y reventar. Cosa que no estamos muy acostumbrados. Tratamos de jugar un poco el balón al pie, movernos. Pero aparte igual tienen jugadores de buen pie y que meten fuerte. Así que por ahí yo creo que pasó el partido. Siete puntos hizo Recoleta, pilló a Ballenar con esos mismos puntos. Y acá está el partido de los punteros. Recordemos que 14 unidades tenía San Marcos, 13 puntos Colchagua. Partido con mucho público en la cancha de Arica. Y esto sucede en el minuto 92. Fernando Isla no lo pueden detener, no lo pueden parar. Alcanza a meter la pierna izquierda. Y cuando expiraba el partido en el último segundo. Se queda San Marcos de Arica con el triunfo. Con este gol de Fernando Isla. Por 1 a 0. Se escapa en la tabla, 17 puntos. Alcanza San Marcos. Se quedó Colchagua con 13. Quedan 15 puntos todavía en disputa. En la liguilla del ascenso del fútbol de la segunda división. Con el arbitraje de Héctor Jona. Pitazo final. Con ese gol de Isla entonces. El equipo de San Marcos se aleja en cuatro unidades de su más cercano perseguidor. El equipo de Colchagua. Los resultados de la segunda división entonces del fútbol chileno. La tabla encabezada por San Marcos con 17 puntos. Colchagua tiene 13. Y general Velásquez nueve unidades. Va a llenar, va a recibir a San Marcos esta semana. Con la obligación de ganar para tratar de cortar distancias. Comienza la segunda rueda de esta liguilla. 15 puntos en disputa. Todavía todos los equipos tienen opción al ascenso obviamente. Exactamente Mauricio. Y por supuesto el fútbol femenino vio participación de una Copa Libertadores. Cierto, femenina que ha estado bastante accidentada. Trabala, accidentada por lo que estaba sucediendo en Ecuador con todas las protestas. Así es. Pero se comenzó a jugar. Sí, porque se firmó finalmente el acuerdo entre sobre todo los grupos indígenas. Los que estaban presionando más con respecto al famoso decreto de la asa de combustible. Claro, la asa de combustible. Así es. O sea, fin de subsidio de combustible. Así que por el momento la situación está estable. Está estable. Y jugó Colo Colo. Debutó el equipo popular en la Copa Libertadores. Lamentablemente no le fue bien en su estreno. Cayó 2 a 3 ante Cerro Porteño de Paraguay. Lo decíamos, Cerro Porteño se impuso en este primer partido el grupo A. Colo Colo por 3 a 2. Torneo que se está jugando en Quito, en Ecuador. Apenas iban 90 segundos de partido cuando se cortó la luz por primera vez en el compromiso. En el estadio Atahualpa. Aquí está el primer gol del partido. Minuto 23, Dayana Bogarín. Centro atrás. Y le da prácticamente de primera. No fue bueno el despeje de la defensa de Colo Colo. Tampoco la pudo apagar esa pelota la portera del cacique. Y este es un golazo, el de Justin Jiménez. Dos minutos después de que había abierto el marcador el equipo paraguayo. Consigue el 1 a 1. Golazo. Minuto 26. Gisela Pino recibe tarjeta amarilla. Va muy fuerte. A ese balón. Deja la plancha. Ahí está. Clarito. Nos vamos al minuto 44. El pase profundo. Nathalie Quesada. En el mano a mano con la portera de Cerro Porteño. Y Colo Colo estaba arriba por 2 a 1. Estaba ganando el equipo popular. Y ojo acá. La expulsión de Gisela Pino por la segunda amarilla. Prácticamente en el mismo minuto de el gol de Colo Colo. Que se había puesto recién en ventaja. Segunda amarilla para Gisela Pino. Y Colo Colo se queda con una jugadora menos sobre el terreno de juego. Minuto 45 más 15. Por todo lo que estuvo suspendido el partido por el apagón. Y otra vez Dayana Pogarin. Tremenda la palomita en el área. Para colocar el 2 a 2. Se zambulle muy bien. Para derrotar a Carolina Armijo. Nos vamos al segundo tiempo. Otra vez estuvo apagado. Ojo la luz. 15 minutos. Y Marta Agüero con ese tiro libre. Error clarísimo. La complicidad de Carolina Armijo. En el tercer gol. De Cerro Porteño. El gol de Marta Agüero. Un tiro libre. 5 metros más allá de la mitad de la cancha. Y la portera de Colo Colo. Que no puede atrapar ese balón. Lo termina prácticamente introduciendo en su arco. Peñarol de Uruguay. Perdió 2 a 1 ante Atlético Huila de Colombia. En este mismo grupo. Colo Colo está en el fondo de la tabla. Vamos a... Revisar imágenes. De lo que es el fútbol femenino local. Palestino derrotó Temuco. El complejo de los Nogales. Por 9 a 2. Categórico triunfo del equipo de Colonia. Ya habíamos visto el gol de Katia Ponce. En los dos minutos. En los cinco. Ivette Olivares. Pon el 2 a 0. Yasmín Torrealba. El 3 a 0. El 4 a 0 de Katia Ponce. En 18 minutos ya ha ganado a Palestino. 4 a 0. Aquí está el descuento. En el minuto 20 de Cristel Muñoz para Temuco. Yasmín Torrealba. En el minuto 28 colocaba el marcador. 5 a 1. Va a repetir Yasmín Torrealba. Ahí el error entre la portera y la defensa. Para el 6 a 1. El equipo tetracolor. Y antes de irse al descanso. El 7 a 1. Error de la portera. No puede contener el balón dos veces. Katia Ponce. Así se fueron al descanso. 7 a 1. Ganando a Palestino. Nos metemos en el segundo tiempo. Y aquí está el gol de María José Urrutia. 9 del segundo tiempo. Para el 8 a 1. Se sanciona penal. Eso cobró Renata Videla. Javiera Paillán. Coloca el segundo descuento. De las jugadoras de la Araucanía. Y va a cerrar el partido. A 1 del final. Yasmín Torrealba. Ese remate cruzado bajo. Para el 9 a 2 de Palestino. Veamos reacciones. Luego del partido. Y la verdad es que ganar hoy siempre es bueno. Entonces contentas porque en los play-offs vamos a jugar con todo. Queremos llegar bien preparados obviamente. El profe igual ha estado probando nuevos cambios en la mitad de la cancha. Sistemas de juego. Así que bien. Vamos a los play-offs con todo. Bueno, trabajo durante la semana más que nada. Y estar consolidadas como equipo es lo fundamental. Y buen retorno hemos tenido. Así que con una dobleada feliz. Sí, hoy día sabíamos que iba a ser difícil. Que ellas iban a plantear su buen juego, su buena técnica. Un equipo de mucha fuerza. Y nosotros venimos construyéndonos desde hace unos cuatro partidos. Logrando remontar desde el final de la tabla. Y sabíamos que íbamos a ser duro. Pero apostamos un juego con una línea diferente. Y bueno, quizás no fue la mejor metodología. Tuvimos un segundo tiempo mejor que el primero. Y nada, pues todo sirve para aprender desde el técnico y nosotras también. Nos vamos al partido entre Universidad Católica y Deportes. Iquique se jugó en la cancha dos del complejo Raimundo Tupper en San Carlos de Apoquindo. Partido importante para ambos elencos. Hay tiro libre para la Universidad Católica. Y ahí está Macarena Razzuriz. Colocándole 1 a 0. Problemas para la portera de Iquique en ese tiro libre. Nos vamos al segundo tiempo. Y el 2 a 0. Una falta. Sancionada por la jueza. Y quien repite. Macarena Razzuriz. Similar al primer gol. Calcula también la altura. Problemas en el rechazo de la arquera de Iquique. Y es el 2 a 0. Y nos vamos al minuto 51. Va a aparecer Rocío Mayra para colocar el 3 a 0. Se toque muy suave. Borde interno. En su pierna derecha. La UCE quedó octava con 23 unidades. Y en la próxima fecha va a enfrentar a Santiago Mornin. Y Iquique es un décimo con 20 puntos. Sonovale. 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 Estaba anulado por posición de adelanto. Fin del partido. Católica con posibilidades de llegar a la post-temporada. Estábamos contentas. Hace rato que no sumábamos de a tres. Creo que el primer tiempo nos vimos un poco desordenadas. Yo creo que el partido en un momento estuvo para los dos equipos. Pero ya el segundo tiempo yo creo que ya nos afirmamos. Entendimos mejor cómo tomar las marcas. Cómo asociarnos más. Y nos fueron saliendo más las cosas y los goles al final. Son tres puntos importantes. Hoy día pudimos demostrar lo que hemos venido entrenando. Lo que en otros partidos no nos había salido. Hoy día siento que nos salieron todas las juegas que hemos estado entrenando en la semana. Nos trasladamos a la Florida. Al Bicentenario. Porque Audes Italiano recibió a la Universidad de Concepción. Fue triunfo de las Itálicas por 3 a 1. Pero arrancaba ganando. El equipo del Campanil con ese tremendo golazo de Francesca Caniguan. La clavó en el ángulo. Nada que hacer para la arquera de Audax Italiano. Golazo de Caniguan. Minuto 29. Va a aparecer Loreto Rojas. Controla el balón. Y otra vez el remate cruzado. La complicidad de la portera del Campanil. El marcador quedaba a uno iguales. Y antes de que terminara el primer tiempo, se va a ir en ventaja el equipo de Audax Italiano con ese gol de Catalina Fuentes. Llegó muy bien proyectada para poner la pierna derecha y dejar en ventaja al equipo local. Y en el segundo tiempo, Loreto Rojas va a repetir. Antes vemos esa falta. Reclamos, doble amarilla. Y hay expulsión. Y esta es la jugada que va a terminar el tercero de Audax Italiano. Pega arriba, pierna izquierda de Loreto Rojas. Las itálicas alcanzan los 25 puntos. Tres menos que Deportes Temuco, que ocupa la séptima plaza. Un partido súper complicado. Ellas son un rival súper fuerte. Allá cuando jugamos en Conce, nos costó harto. Fue con lluvia aparte. Así que sabíamos que el rival de ahora que era lado de Conce no iba a complicar. Con su juego, con su empuje, con su garra. Que también ellas son súper fuertes. Y bien, pues afortunadamente fue el triunfo para nosotras. Siento que lo necesitábamos bastante. Porque tuvimos una racha un poco negativa. Pero ahora nos vamos firmando. Y que esto yo creo que nos va a servir como envío anímico para lo que viene. Y para terminar de la mejor manera el campeonato. Y ojalá, todavía tenemos posibilidad de playoffs. Así que la vamos a pelear hasta el final. Bueno, las derrotas siempre son amargas. Y es importante saber tragar lo amargo que puede haber sido el partido. Tratar de resolver los problemas que se nos presentaron en el juego en la semana. Y como digo, es difícil hacer un análisis. El partido terminó hace cinco minutos. Entonces, hay hartas cosas que corregir. Estamos pasando por un momento alto y bajo. Hay hartas cosas positivas también. Me quedo con el espíritu de lucha del equipo. Que lo peleamos hasta el final. Jugamos casi todo el segundo tiempo. Una jugada menos. Bueno, resultados de la fecha, Javier Carrera. Así es. Vamos a comenzar a revisar lo que fueron los resultados de esta jornada. En el fútbol femenino nacional. El campeonato, cierto, femenino nacional. Ahí está Santiago Mornin. La goleada 10-0 a Cobresal. Un partido adelantado en todo caso ese. Partido adelantado, sí. Ayrton, dos iguales ante Fernández Vidal. Palestino, otra goleada 9-2 ante Deportes Tumuco. Audex Italiano, tres goles a uno ante Universidad de Concepción. Deportes de Santa Fagasta, que le ganó 4-2 a Santiago Wonders. Y Universidad Católica, que registró 3-0 ante Deportes Iquique. Ahora revisamos la tabla de posiciones. El puntero Santiago Mornin, con 59 puntos. Colocó los 55. Ambos equipos están jugando ahora Copa Libertadores Femeninas. Recordemos, Palestino, 52 en el tercer lugar. Deportes de Santa Fagasta, 37 en el cuarto. Quinto Alberto, con 32. Sexto, Universidad de Chile, con 29. Deportes de Tumuco, séptimo, con 28. Audex, octavo, con 25. Católica, noveno, con 24. Décimo, Fernández Vial, con 23. Deportes Iquique, en el undécimo lugar, con 20. Mismo puntaje en el duodosio lugar para la Universidad de Concepción. Wonders en el lugar 13, con 15 unidades. Cobresal, que no ha podido sumar unidades hasta el momento. Mauricio y Santiago Mornin, cierto, que por fin pudo haber acción en la Copa Libertadores Femeninas. Sí, está jugando en este momento el equipo de Santiago Mornin, que está ganando por 1 a 0. Javier Arroa en el minuto 6, en el gol de este partido de Santiago Mornin, frente a Leuau Urquiza de Argentina. Están ganando las jugadoras del equipo bohemio de nuestro país. Ahora debería estar normalizándose, cierto, aquella Copa Libertadores Femeninas, recuperando partidos para lograr terminar en el plazo de una semana, más o menos, que se planteó para esta primera fase. Sí, exactamente eso es lo que tiene que durar este torneo. Esperemos de que no tenga mayores suspensiones, de que se juegue con normalidad. Y también esperamos de que Colo Colo y Santiago Mornin puedan avanzar a la siguiente fase. Gracias, Mauricio. Muchísimas gracias. Hasta cualquier momento, Javier. Mauricio Tequeño, la actualidad del fútbol, tanto en la segunda edición como en el campeonato nacional femenino. Vamos a cambiar de tema, hablaremos a continuación de tenis.